Muñeca, diamante rubí El color es increíble, bello Entonces estoy pensando si llevarme esta o otra Pero esta me gustó demasiado Porque vean que hermosa está Pero lo que no me gusta Es que se maneja los colores La parte de arriba es color gris Como ven, color gris Y verde de abajo Pero me encanta lo que es de adentro Se ve muy lujosa, muy elegante Así es que es lo que estoy mirando Eso es lo que estoy mirando Pero me encanta como está por dentro Vean que perris Vean que perris Está hermosa Me encanta venir a comprar todos mis carros De verdad, en serio Vean que lujosa, que bonita Que espectacular Tiene aquí su pantalla También hay aquí la pantalla Aquí los asientos para doblarse, subirse Cargar el teléfono Vean lo lujosa que está por dentro El color, solamente que hay que tener mucho cuidado Porque mi otro carro también es blanco Por dentro Hay que tener muchísimo cuidado Cuando uno se siente en los asientos Y todo ese tipo de cosas Me encanta la parte de arriba Que trae quemacocos Para yo salir por fuera Así como una reina Como una princesa Y decir adiós con toda la gente Hello Aquí va la muñeca de amante de Ruby Con todos sus amantes Hermosa, preciosa Y me encanta, me encanta Porque vean La parte de abajo No, no, no Esto es De verdad Un lujo hermoso Ya tengo de la otra en Miami ¿Se acuerdan? Entonces pues ahora quiero algo Obvio que ya Yo estoy súper emocionada con mi troca Esa me encantó Yo creo que esa es la que me voy a tener que llevar Para que miro más Bueno, ahorita voy a ver otras Porque eso sí El color de afuera Dos colores No me gustó Lo que sí me gustó Es la parte de adentro Me encantó Quedé fascinada Es una verdadera belleza De Francia Totalmente Pero recuerden Que yo pues vengo muy poco Para acá Para acá para Texas Y pues ya tengo varios carros Aquí también Pero esa me gustó Que ya estoy a punto A punto A punto de regresar a Miami Ya extraño mi casa Pero 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 Que no existe el pero Pero muñeca Que no existe el pero Dice mi papá Cuando sabe en vida Cómprate Y llévate Lo que te da tu regalada gana Que en vida goza Y disfruta la vida Que cuando te vas en este mundo No te llevas Ni la mierda Porque hasta eso nos sacan Cuando nos vamos Nos vamos vacíos Solo ¿Cierto o no? Luego la gente empieza a decir Muñeca En vez de gastar tu dinero Que no se Es que uno Uno tiene que darse el lujo Uno trabaja tanto Se esfuerce uno tanto Que en verdad Les digo una cosa Que el día que te vas de este mundo Eso es verdad Y estoy de acuerdo No te llevas absolutamente nada Solo te llevas el haber vivido El haber gozado El haber disfrutado la vida El ver sido una buena persona En el mundo Entonces Pues hay que darse uno Los gustos Que a uno le encantan ¿Cierto? No vean que belleza Que hermosura Que encanto Aparte me encanta lo blanco Pero si fuera toda bañada de oro Oh my god Yo me desmayo Me desmayo Porque yo amo lo blanco Con lo oro Es mi color favorito O negro con oro Eso es lo que me encanta A mi donde hay oro Siento que vuelvo a vivir Que mi vida se florece Que nace el amor Por la felicidad ¿Cierto o no? Mi papá es un hombre muy positivo Como lo soy yo Y por eso es que soy una mujer muy positiva Porque eso cuenta demasiado El que tú decretes Y se hace positiva toda tu vida Vean la belleza Ay que belleza Que emoción Hermosa Blanca Toda completa Como no le pusieron Todas las molduras De oro Por favor De oro 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 Vean que belleza Belleza de Francia Un estilo elegante Un estilo hermoso Porque me gusta venir aquí Obvio Porque me tratan Como uno se lo merece Porque aquí me conocen Por añalales Por añalales Y pues Lo bueno que todavía El señor aquí trabaja Vean esta roja Yo estoy pensando Vean esta roja Vean esta roja Aquella está bonita ¿Cierto o no? Pero vean esta Que tengo una de esas En Miami La color blanca Obvio Pero también esa está fascinante Que perris Que perris Que perris Ahora sí que Tin marín Tin hueco Caramacara Títer fue Yo no fui Fue tete Mácara 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 Titi Turu Tú Ay mi madre Mía Qué difícil Es coger Tiento Qué difícil Es O será que me llevo Las dos Será Deje y les digo algo Lo rojo La aseguranza Es más cara No sé Qué tiene que ver Lo rojo Yo he tenido Bastantes carros rojos Y la verdad Son los que tienen Más accidentes No sé Qué tiene que ver El color rojo Será porque Es más llamativo de hecho la seguranza es más cara ¿por qué? porque son los carros que más tienen accidentes el color rojo, yo por experiencia se los digo, que he tenido varias de hecho traigo ahorita una roja, una troca roja la de mi hijo es roja, la de mi hija es roja, porque les encanta el rojo pero si son más caras las seguranzas y yo he tenido varios carros y trocas rojas, que pues si han tenido accidente, no yo personalmente, pero si las personas que me manejan los carros, entonces sí, es muy bonita, muy elegante muy lujosa, porque ya tengo una blanca pero como les vuelvo a repetir, lo rojo siempre es más cara la seguranza porque pues no sé, como les digo son las que más sufren accidentes es muy bonita, solamente que por dentro es color gris y no me gusta color gris es crema, es cremita por dentro está muy elegante, vean que bonita pensé que era color gris, pero no es color cremita, se ve muy muy elegante, pero como les digo, el color rojo por fuera ya tengo una blanca, pero bueno cuál será mejor cuál será, cuál será, cuál será está muy perris, está muy elegante muy bonita, vean y pues esas obvio que ya las he manejado son muy cómodas, son muy cómodas bueno, empezando el día hoy viene a este gym, también es muy bueno fitness connection, que obvio también estoy en el club privado pero me encanta, siempre cambia para no aburrirme así es que hay que empezar el lunes con ganas hay que echarle ganas a la vida y nunca dejarnos caer recuerden que todos tenemos problemas yo pasé por el problema de mi gatito un momento muy difícil muy estresable por ocho días pero ya me recuperé me recuperé teniendo a mi gatito y empiezo el lunes feliz contenta con ganas y a echarle las ganas las ganas que deben de ser para ponernos vieja más otras aparte recuerden que al hacer ejercicio nos mantiene sanas con salud con energía con ganas y se van todos los problemas se te olvidan por completo no hay duda que la vida es la salud como te levantes vas a empezar el día yo apenas la verdad me empiezo a recuperar son ocho días ustedes saben sin dormir absolutamente nada con un estrés que me estaba matando por mi gatito ahorita lo tengo en el cuarto mío ahí tengo la puerta cerrada este ahí le metí su comida el traste para que haga del baño porque lo tengo en observación porque tuvo calentura ahorita él está todo el día acostado dormido hecho bolita hecho bolita cosa que nunca lo hacía se estiraba en la cama pues ahora está hecho bolita pero lo estoy observando día y noche y pues aún todavía la madrugada me paro a chequearlo su pancita que no tenga fiebre le pongo sus gotitas en los ojos porque recuerden que tuvo ocho días ocho días en ese lugar donde caminaban los perros arriba la gente no dormía aparte estaba demasiado caliente la temperatura muy alta y pues todo eso le afectó entonces la verdad se está recuperando y yo también apenas empiezo a recuperarme de tanta desvelar tanto estrés de tanta preocupación pero ya la verdad gracias a Dios que empiezo así es que hoy empecé con ganas a hacer ejercicio y pues a echarle ganas a la vida ya tengo mi gatito ya me siento feliz tranquila en paz de verdad en serio no hay cosa más bonita que tú tengas tranquilidad y paz en tu alma y que te sientas bien para empezar el día cierto o no porque cuando algo te preocupa las ganas y la energía se tumba hacia abajo totalmente literalmente entonces hay que levantarla con ganas no hay que dejarnos caer por nada y nadie del mundo no hay que dejarlo no hay que dejarlo hasta la próxima